¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Esta es la actualización que tenemos respecto a la zona de baja presión. Ya hay un potencial de ciclón tropical número 3, así lo maneja el Centro Nacional de Huracanes. No estamos diciendo que ya se formó un ciclón todavía, pero ya la situación ya se va a dar en transcurso de las próximas horas en breve. Para ganar tiempo el Centro Nacional de Huracanes ya empieza a manejar estos avisos de potencial ciclón tropical. Así que es muy probable que esta noche tengamos una depresión tropical en el Golfo de México. Sería la número 3 o la depresión tropical Claudette. Y ya mañana muy probablemente tengamos ya una tormenta tropical en el Golfo con el nombre de Claudette rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, las lluvias van a continuar por su circulación, aunque el sistema se está alejando. Aquí les voy a dar toda la información. Esta es la imagen de satélite, pues se va a ver nublados, tormentas sobre la península de Yucatán asociadas a las circulaciones de sistemas que se ubicaba sobre la parte central del Golfo de México. La extensa circulación, aquí la pueden ustedes ver. El avión de cazohuracanes visitó la zona en el transcurso de la tarde, encontró la circulación. Y pues el sistema ya prácticamente casi declarado ciclón tropical en el transcurso de las próximas horas. Va a seguir generando lluvias conforme se mueva el norte. Aquí tenemos, como les comentaba, el potencial ciclón tropical número 3 que maneja el Cielo de Sonido de Huracanes. Indica que en las próximas horas la depresión llegaría al transcurso de esta noche tal vez. Y ya para mañana tendríamos una tormenta tropical moviéndose hacia Luisiana y después ya metiéndose hasta Estados Unidos. Pues su circulación de todas maneras va a estar generando muchas precipitaciones hasta este viernes. Esta es la carta de pronóstico para el viernes y pues vemos que vamos a tener esta condición, la baja presión o posible ciclón tropical Claudette. Ubicado ya cerca de lo que es Luisiana, Nueva Orleans y su circulación generando lluvias en la península de Yucatán, tormentas dispersas. Una nueva onda tropical estaría arribando a la región central del Caribe, poco a poco avanzando hacia la zona de Centroamérica. Y bueno, ¿qué se espera entonces para este viernes con la influencia de este ya casi declarado ciclón tropical? Pues tormentas dispersas para Mérida, para Ticul, para Isamal, también podría darse algo para Belén y Ticimín. Temperaturas de 31 a 33 grados Celsius suben las temperaturas porque ya habrían periodos de sol más amplios, con mucho bochorno. Celestún y progreso con chubascos dispersos 33 de máxima, biolagartos 30 de máxima con chubascos. En Ticul, algunas tormentas dispersas, 32 de máxima y Pecto, chubascos con 32 grados Celsius de temperatura máxima. Condiciones para Campeche, ¿qué esperamos este viernes para Campeche? Pues tormentas dispersas para la ciudad de Campeche, para El Chacán, igual Ciudad del Carmen podría tener algo de tormentas. Temperaturas ya de alrededor de 33 grados Celsius ya también incrementándose. Escarcega 33 de máxima con chubascos y Calakmul 31 de máxima con chubascos. ¿Qué es lo que esperamos para Quintana Rado? No pues chubascos para Cancún, para Plaga del Carmen y Cozumel con temperaturas de alrededor de los 30 grados Celsius. Y puede incrementándose. Tulum 30 de máxima chubascos. Cadillo, Puerto y Chetumal 31 y 32 de máxima con chubascos. Mucho bochorno para este viernes en Quintana Roo. Aquí tenemos la simulación de cómo nos dejaría este sistema. Porque a pesar de que no entró a la península, pues si ustedes vieron que no hay necesidad de que el sistema entra a la península. Siempre hay una amenaza cuando está muy pegada a la región. Eso es algo que hay que aprender. Yo creo que ya todos entendimos qué pasa. Sobre todo lo que pasó en Progreso de que llovió muchísimo, se inundó. Y el ciclón ni siquiera se había formado. Así que nunca hay que ver esos sistemas como algo que no va a generar efectos significativos. Vean cómo el sistema se va moviendo en el transcurso de los próximos días. Se mete a Estados Unidos y se va. Pero todavía generan algunas tormentas para la región de la península de Yucatán. Como ustedes pueden ver. Y después se mete un anticiclón que va a hacer que el tiempo mejore gradualmente. Que sea más estable. Aquí está la simulación de rayos. Vean cómo todavía posibles tormentas para Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo este viernes. Y ya disminuyendo para los próximos días. Estos son los acumulados que dejaría lo que sería la colita o el shish de lo que es este ciclón tropical. Más bien colita. Y bueno, pues vemos que algunas lluvias fuertes se podrían presentar todavía en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Lo más intenso pues ya en el océano. Y pero ya, como les digo, esta condición irá disminuyendo para el fin de semana. A partir del sábado ya serán chubascos más dispersos y las temperaturas se van a incrementar más. Así que todavía nos falta un día más de lluvia. Tomen sus precauciones. Les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack. Pinta con confianza. Pinta con ver él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!